La masacre esta semana de 10 campesinos en Santa Rosa de Osos es el más reciente y macabro hecho de violencia en Antioquia. Sin embargo, desde principios de 2012, la región norteña del departamento sobrevive a la embestida de rastrojos, urabeños y reductos de las FARC y el ELN. Ha estado en la zona muy seguramente protegiendo cristalizaderos de coca que ya se han detectado y destruido. Este territorio está sobre la troncal norte, es decir, la carretera que conecta al sur del país, el Valle de Aburrá con la zona Caribe. En el Nudo de Paramillo y el nordese antioqueño se conjugan hoy las formas tradicionales y nuevas de la financiación de la violencia. Narcotráfico y minería son las locomotoras que nutren las rentas de guerrillas y bandas criminales. En la zona del Peñol también 5 muertos en una acción conectado con el tema del narcotráfico aparentemente y tema de laboratorios. Y en la vereda Martaná del municipio de Remedios, también iniciando este año, también tuvimos 5 muertos. En el nordeste, municipios como Remedios, Segovia y Vegachi han sido el teatro de guerra entre urabeños y rastrojos. Guerra que se extiende hasta el Nudo de Paramillo y que este año ha dejado a 225 personas muertas. Es muy complejo porque es un entramado de intereses, de inversiones y de grupos armados que se disputan las rentas ilegales que están conectadas a la minería. Los hilos de sangre que han dejado las extorsiones, el boleteo y la persecución a líderes sociales llegan hasta el Urabá antioqueño. Allí hemos tenido enfrentamientos entre las FARC y las bandas criminales en el sur de Urabá, concretamente en la zona de Chigorodó y Mutatá. Inicialmente, empezando este año, tuvimos un número importante de muertos en combate entre las FARC y las bandas criminales. Eso, digamos, ha ido cediendo. El número de muertos en Antioquia es la triste paradoja que resulta de la presencia de bandas criminales y guerrillas en la región. El anuncio de multinacionales que invertirán hasta 100 millones de dólares y el aumento del pie de fuerza para frenar la violencia. Hemos puesto en funcionamiento un plan Troya Nordeste parecido al que se utilizó en Córdoba y en el Bajo Cauca antioqueño, lucha contra las bandas criminales. Organizaciones sociales han denunciado que con la entrada del plan Troya se han incrementado las amenazas de los actores armados. Hoy, cuando ni siquiera las comunas de Medellín se salvan de la guerra entre bandas, Colombia apenas empieza a reflexionar sobre el verdadero poder de las bandas criminales surgidas a partir de la desmovilización de las AUC. Gracias.